Súbeme la radio 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 Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien, estoy bien Siente el bajo que va subiendo Traerme alto, limita todo Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la cara y aquí está mi canción Siente el bajo que va subiendo Traerme alto, que pica todo Vamos a juntar la luna y el sol Ay, 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 ay Cuídete, perdete, ponte, ponte, pongo No me dejes de que esta soledad te pido Me lo perdigo, vuelve conmigo Si yo buscaba, juro que pasamos Si te lo enteras, ya no aguanto más Quiero verte, que hago, no me va Cada uno, quiero verte ya Oh, 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 oh Yo no te quiero, todavía te quiero Cada día que te quiero No se me sigue sin ti Yo no te quiero, todavía te quiero Cada día que te quiero No se me sigue sin ti Tú me dejes de la radio, que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Traerme alto, limita todo Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la cara y aquí está mi canción Siente el bajo que va subiendo Traerme alto, limita todo Lo rogamos, mira la luna y el sol Súbeme la cara y aquí está mi canción 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 Súbeme la cara y aquí está mi canción